La calle Comandante Haya cambia de nombre desde este martes y ahora se llama Dolores Carmona Román. Este es un reconocimiento a la comunidad gitana de la ciudad y de España y así se hizo notar en el acto con el deseo de salud y libertad para la ciudadanía local. José Heredia Carmona, hijo de Dolores, emocionado, ha agradecido en su nombre, el de su familia y el del pueblo gitano el reconocimiento a su madre. Heredia tiene 78 años y recuerda sus años en el barrio junto a su madre y hermanos. He sido una mujer luchadora, ha ayudado a mucha gente y también quiero decir, en el año 70 el primer teléfono cubo de esa calle fue la de mi madre, que muchos de los vecinos hebreos hablaban a mi madre, a Israel, a varias partes. Así que mi madre ha sido una querida en este barrio, por los musulmanes, por los hebreos y por nosotros los cristianos. Por su parte, Nayat Mohamed, presidenta de la asociación Activa Charter 100, ha estado presente en este día histórico para la ciudad. Como empresaria de Melilla pone en valor el trabajo de Dolores Carmona Román, así como su coraje. Dice que... Ser testigo del reconocimiento a doña Dolores Carmona Román, por su labor empresarial en nuestra ciudad, mujer coraje, luchadora de la comunidad gitana. Ejemplo a seguir por todas nosotras, las mujeres.